Mi Yang, veamos quién es esta señora, pues es una peleadora clandestina junto con su amiga Silvia Paula Paula, tiene una personalidad muy tímida por eso es que usa una máscara casi todo el tiempo y es una muy buena actriz y bailarina de la ópera de una ciudad de China llamada Sichuan y pues ya no más de eso. Primera habilidad, Karim con 10 segundos de enfriamiento la cual te da daño equivalente al 699% del ataque, te dará inmunidad al daño durante 3 segundos y obtendrás un 100% de probabilidad de reiniciar la habilidad al acertarla con un enfriamiento de 15 segundos. Segunda habilidad, con 10 segundos de enfriamiento te causará daño equivalente al 781% del ataque. Dos, te aumentará el ataque en un 29% durante 7 segundos. Tres, te hará daño por quemadura equivalente al 30% del ataque cada segundo durante 7 segundos. Y cuatro, esto exclusivo para pvp, donde te deshabilitará las habilidades de golpe, o sea estas durante 3 segundos incluida la guardia. Y tercera habilidad, con 10 segundos de enfriamiento, la cual te hará daño equivalente al 735% del ataque. Dos, obtendrás superarmadura durante 3 segundos. Tres, obtendrás un 60% de probabilidad de romper la guardia del objetivo y además la desactivará durante 4 segundos. Y cuatro, podrás utilizar la habilidad aunque te estén pegando. Es decir, te están pegando pues, ¿no? Y podrás utilizar la habilidad para escapar o para enganchar un combo, lo que sea. Equipamiento. A ver, a esta señora le vendría bien el set de Akane, ya que pues este le aumentará el ataque un 12% y te dará un 30% de probabilidad de aumentar el ataque de una habilidad activa equivalente al 150% del ataque. Además, cuando tengas un por ciento de vida te otorgará inmunidad, da daño durante 2 segundos. Esto último con un enfriamiento de 45 segundos. O bien, también puedes poner el set de Noah. Cualquiera de estos dos sets, junto con dos cartas de complemento de máxima, para reducir el enfriamiento de las habilidades activas, están re bien. Núcleos. Desbloquealos todos por un 50% de probabilidad de reiniciar la tercera habilidad si es que logras acertar con tu segunda habilidad. Es decir, le das con tu tercera habilidad y logras darle con tu segunda habilidad y tu tercera habilidad, la que utilizaste, se reiniciará. Esto con un enfriamiento de 15 segundos. Además, le harás daño por luz equivalente al 90% del ataque si es que alguna de tus habilidades le da como golpe crítico. Y dos, el cual reflejará la congelación. Además, aumentará su ataque un 5% y su probabilidad de crítico en un 2% en cada ataque. Esto acumulable hasta 5 veces. Eso quiere decir que si le das 5 golpes consecutivos, aumentará tu ataque un 25% y tu probabilidad de crítico lo aumentará un 10%. Todo esto durante 5 segundos. Piedras. Este es mi hermano, que te dan cuando le pegas a rogarle en un gremio. O si no, mi hermano, ponle puro ataque. Counter. Bueno, pues luego de andar, lee y relee los núcleos de todos los personajes de dos y que le pueden hacer counter personajes como Ash Crimson, Ser Original, Goro el Osito, Cafés, Gior Instinto Desetado y entre otros. Por su disminución del daño de quemadura, claro. Combo. Primera, para reiniciarla. También para que se esquive, para romperle guardia o para que utilice su despertar. Luego su tercera para gastarla e ir con superarmadura. Luego su primera de nuevo. Luego su segunda para reiniciar la tercera habilidad. Otra vez la tercera habilidad, puñete patada y boom especial. Y listo, exterminado. Y bueno mi hermano, hasta aquí ha llegado el video, espero que te haya gustado, que te haya servido en algo. Nos vemos hasta el próximo personaje.